¡Suscríbete al canal! Un poco de respeto. Hiedra la palmó para librarnos de ese gas. He vivido un par de motines carcelarios, pero esto es mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué? ¡Es el murciélago! ¡Va detrás! ¡Prisa a fondo! ¡Vamos! ¡Vamos! Puede que me esconda bajo el suelo del orfanato, pero es una implica cobardía para la mano. Solo que no lucho contra quien es muy demostrado ser dignos. ¡Mierda, mierda por nosotros! ¡Acelera! ¡Esta ciudad está fatal! ¡Debería volver el Joker! ¡Él pondría a la gente en su sitio! ¡Cuidado por el Batman! ¡Deberías huir! ¡Bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡El mejor Halloween de la historia! ¡Vamos al centro comercial a pillar disfraces! La milicia no me asusta. Esta ciudad es nuestra y solo nosotros la aterrorizamos. ¡Suscríbete al canal! Todos los maderos escondidos, llorando en las celdas. Ya, a ver si adivino. ¿Batman los ha salvado? Claro que sí. Es un aguafiestas de la hostia.